Música Una situación muy difícil porque uno está aquí Hay que pagar un cuarto para vivir aquí Hay que comprar comida y está todo caro aquí Uno no tiene dinero, ya está acabando el dinero Y aquí se está llevando muy lento Música Aquí estar en México, los mexicanos son Bueno, al menos los que conozco son muy buenos Pero aquí en el asunto de inmigración De arreglar los papeles cuando venimos Siempre nos dicen mañana, y mañana, y mañana Y venimos, y nos dicen mañana, y venimos Y nos dicen mañana, y venimos, y nos dicen mañana Entonces eso Música 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 Música